Julio Leiva, Jime Vallejos, Minigogia, Barba Roja En 2010 participó del certamen Leopoldo Lugones Un artista completo, un artista de pequeño Hoy es uno entre los unos que vive de su sueño Es un placer anunciarles a este muchacho sin igual Capaz de acribillar entonaciones cualquier instrumental No me pongo de pie porque el micro me va a tomar mal Fuerte, fuertísimo aplauso para el querido FMK ¡Qué presentación! Tremendo ¡Vamos! Te reciban así ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, acá andamos ¿Cómo es el día después de un estreno? Ayer estrenaron con Big One, el segundo crossover Con Emma, ¿qué personaje? En el sentido de estrenar es algo que ya sabes que va a ser una bomba Porque el primero creó un montón y encima se juntan ustedes dos Que vienen cada uno por su lado rompiéndola Sabes que lo ganó mucha gente ¿Entrás a mirar? ¿Seguís a ver cómo está viendo? ¿Ves si ya la gente lo está compartiendo? Sí, la verdad que me levanté manija Porque es un tema que me gustaba mucho Es un junte que también me gustaba mucho Vi que es mi hermano y Emma lo conocimos Nos cayó súper bien a los dos y es súper talentoso también Así que fue un honor hacer el tema y el junte y todo Y vi que la gente lo recibió muy bien Así que me levanté, me levanté muy bien ¿Tenemos una duda con este video? ¿Dónde es esto? ¿O es una pantalla verde y nos rompes el corazón? No, no, es en una casa Es en una casa que filmé otro video En Castillo, me parece Sí, y justo eso era como el living chiquito de la casa Bueno, interesante Nada, tremendo ¿Vienes en Provincia de Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires, sí Claro Pero nada, tremendo, tremendo ¿Cómo funciona este crossover? Bueno, es el proyecto de Big One Que después de Sire que no sacó el nombre Pero bueno, no pasa nada ¿Cómo funciona el sentido? Él los invita y le dicen Che, hacen la letra entre los dos Él viene con la base Y te invita sobre esta base Te da varias Él me había dicho la idea de hacerlo con Keper Claro Es más, Emma también lo quería hacer conmigo el crossover Y nos juntamos con Big Hicimos una canción Queríamos hacer cuatro o cinco más Pero cuando hicimos esta, la segunda, dijimos Ya está, vamos a trabajarlo un poco más Obvio que hicimos la maqueta Después yo fui y le agregé un par de cosas más Y después se la pasamos a Emma Pero surgió ahí, viste De otra juntada más con el Big haciendo música Y al toque lo llamaron a él Le mostraron y arrancó Arrancó, arrancó Porque también ahí en función de cuando vos creas algo Y sabés qué, en el caso que agregás acá Es que hay una persona que está muy reconocida por su voz Por cómo canta y demás Y ahí digo, si eso lo pensás ahora componer Para explotar esa faceta o no A quién invitás, ¿no? De exacerbar la virtud del que viene Y sí, sí, yo sabía que Ponerle algo que me caracteriza a mí quizás Con Big estábamos hablando Que era como decir palabras medias raras De hacerlo rápido y rimar con palabras medias raras Y él que tiene una voz increíble Y canta increíble Y se lo tiene, la gente lo tiene como un talentoso Y por eso hicimos la parte No hay nadie más Que a mí me queda ahí Pero a él le quedó increíble Me queda ahí, dice Pero sí, sí, pensamos todas las partes Como para cada uno, ¿viste? Como ya lo teníamos bastante seteado eso ¿No tenés idea de cuántos millones de vistas tenés Con tus canciones y con las que escribiste, no? No tenés ni idea No, no Los fans, viste, van publicando Todos los años La cantidad Creo que el anterior año hicimos 300 millones Y este Y el 2022 hicimos como 500 Y este año habíamos arrancado muy bien Ya Me pregunta es si sabías que pasaste los mil millones o no No, no sabía No, no, no te pregunto Para mí, no lo sé, pregunto Pero calculo que sí Creo que sí, creo que sí Sí, supongo que sí Lo que no estoy muy al tanto, viste De los números de estar mirando, sumándolo No, bueno, pero justamente por ahí, viste O te avisa la compañía O te avisa algún fan Siempre de Los fans sí, están ahí pendientes Y siempre se fijan Este mes hicimos 20 millones Este mes hicimos esto Este mes hicimos esto Pero no sé, la verdad, si pasamos todavía Sos alguien que está muy pendiente de cómo se mueve todo Me parece No lo sé, digo, lo percibo En el sentido de que Como que siempre entras justo con tu música O con la que compones para otros Como que entendés por dónde va yendo Digo, cuando un momento era reggaetón ibas por ahí Cuando un momento era más Un trap más tranquilo y demás ibas por ahí Ahora, si yo te pregunto ¿Dónde está la escena? ¿Por dónde va? Sí, quizás más allá de Que obviamente en ocasiones nos acoplamos Como que muchas veces tratamos de proponer Hay veces que tenemos la oportunidad De escribirle a artistas que son muy grandes Y que a veces llevan la bandera Y corren el género para donde va Poner con el reggaetón pasó eso, viste Vos fuiste como de los que... Volvemos, yo vuelvo en 2019 Acá nadie estaba haciendo reggaetón Todo hacía un trap Y le digo a mí, amigo Hay que hacer reggaetón acá en Argentina Hay que hacer reggaetón acá Hay que hacer un reggaetón acá Y nos pusimos a hacer reggaetón Y antes de sacar No sé, todos los reggaetones Que salieron y eso Teníamos Se pega además de mí En trap Y yo digo Los pibes de la casa Querían hacer un tema juntos Y teníamos un trap Y yo digo, no Es hora de mostrar el reggaetón Si yo quiero salir como artista de reggaetón Y romper con eso Y ahí salió Yo sé que tú Y ahí fue como Empezamos a sacar todo reggaetón y eso Yo me acuerdo que muchos decían No, no, reggaetón no Y yo iba y le decía Amigo, vamos a hacer reggaetón Vamos a hacer reggaetón Vamos a hacer reggaetón Y por suerte, bueno Salió bien la jugada Hoy en día, la verdad que lo veo Como está bastante sonando El RKT y todo eso Y sinceramente Como el top 50 está muy raro Viste, tenés una bachata Tenés un rap Tenés una salsa Como que la gente Se está aferrando más al tema Que a un género en sí Viste Claro O al artista quizás Pero hoy en día La verdad que hay un abanico De géneros y de artistas Haciendo diferentes cosas Y todo está teniendo su lugar Y su momento Que es como difícil Descifrar lo que sí Lo que no Viste Uno entiende a veces Que, qué sé yo En el verano La cumbia, viste Acá en Argentina Es como 2 más 2 No, pero te lo preguntaba A propósito Porque para mí Era muy claro en el 2019 Era muy claro en el 2020 Era muy claro en el 2021 Porque veía como se iba moviendo todo Ahora está más difuso Sí, sí, sí Pero no Ahora es la canción Viste Intentar Yo más allá De lo que esté sonando Hoy en día Y eso, viste Hay que respetar los momentos Y uno se puede acoplar a eso Estando en su identidad también Claro Pero siempre tiene que tratar De mantener uno, viste Y no sé Si el reggaetón sonó hace 6 meses Y hoy no está sonando Dentro de 5 meses va a volver Claro O sea que también irse demasiado Por las ramas Con lo que está sonando En el momento No sé si está bueno También hay como mucha mixtura Porque si te digo Este de Big One Que hicieron ahora Si lo quiero mirar con medio ojo Es un reggaetón Y si lo quiero mirar con medio ojo Es una cumbia Sí, sí, sí La verdad que Hoy hay muchas combinaciones de géneros Y se utiliza mucho También creo que En algunas canciones Lo hace como más cool Y lo refresca un poco eso ¿Cómo preparás lo que viene del año? ¿Qué proyectos tenés? ¿En qué venís laburando? Ahora estos Estas últimas semanas Estamos full con el Luna Que tenemos ahora el 14 de abril Y preparando mucha música El año pasado me pasó Que saqué el disco Hice el Movistar Me fui de gira Y después Empecé a hacer show Show, 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 show Y no estuve en el estudio Todo el año Y arranqué Terminé el año Diciendo Che ¿Qué quiero hacer? Me había dado cuenta Yo siempre fui muy Del reggaetón De eso Me había dado cuenta Que estaba haciendo un pop Que no coincidía mucho Con esa línea Que yo venía trabajando Y entonces dije Pará Me tengo que meter al estudio Y saber si Terminó la etapa Del reggaetón O quizás fue un cruce Que tuve ahí Y Y dije que este año Me iba a meter mucho Al estudio Es más Ya tuve varios camps Y eso Y va a ser Va a ser más que nada Eso Viste Como sacar demasiada música ¿Con otros? Sí Me fui a Miami Estuve componiendo ahí Por primera vez Haciendo música Para mí Para mí Porque habrá estado Con algún pez gordo Sí Estuvimos Escribiendo con Con Lenny Tavares Con Justin Quiles Con Subeloneo Con Edgar Barrera Que fue el de la bachata Con un montón También con la nueva Camada de productores De Puerto Rico Que está buenísimo A mí eso me divierte mucho Porque ellos ven el reggaetón De otra forma Con otro lenguaje ¿Cómo lo ven ellos Y qué te hablan de Argentina Cuando surge la charla? Obviamente que Sienten y entienden Que Argentina Está en su auge Pero también tienen mucho esto De que quizás El RKT No termina de llegar A Miami todavía Y yo Les mostraba tema Y me decían Uf Mirá esto tremendo ¿Les pasa eso Que les queda raro Que les queda medio corrido Y algunos me decían Estoy a nada Hacer un RKT Me decían ¿Te imaginas que colonizamos A A la que no El reggaetón Con un RKT ¿Verdad? Y en esos camp Además de bueno Ir aprendiendo ¿Salen feed? ¿Salen colaboraciones? ¿Después? Sí Hicimos unas colaboraciones Estuvimos haciendo Un montón de temas La verdad que Fui Cinco días Y traje como Diez canciones Ahí La verdad que Me sirvió mucho Para volver a agarrar Esta dinámica Que había perdido ¿Viste? Y volver a encontrar Como Donde estoy parado hoy Con Qué tipo de letras Voy a afrontar Los próximos meses El próximo año Y la verdad que Me sirvió mucho Desde ese lado También me fui a Necochea En enero Hice un camp Con Big Y llamé a Ale Sergi De Miranda También Estuvimos escribiendo Juntos Llamé a Valen Del plan de la mariposa Como que También estoy Abordando esa parte ¿Viste? Que está por fuera Del género urbano Para empezar a escribir Otro tipo de letras También Y como que Tengo un abanico De canciones Y de géneros O de forma De decir las cosas En las nuevas canciones Que está buenísimo Y La verdad que Este año A fin de año Quiero sacar un disco Y por eso Como que quiero tener Todas esas puntas Para decir Che Voy a meter Estas ocho canciones Que son totalmente diferentes Y son una bomba Y Y vamos con eso ¿Viste? Fue sé que me llamó la atención Eso de vos En los Gardel Que Estamos en la Trastienda del Gardel Y lo saludo a él Que soy Y él empieza Estaba conmigo Saluda Va saludando Y saludaba A una variedad de artistas Que no hacías conexión ¿Viste? Decía ¿Cómo se conocen ellos dos? ¿Cuándo? ¿Viste? Como Y eso me llamó la atención Que veía a otros artistas Que eran más Con los que eran de su género Y demás Y noto ahí un interés tuyo De cruzarte Con otros estilos Sí, sí Para mí eso es fundamental Y creo que es lo que Lo que lo hace Trascender a uno ¿Viste? O sea Vos mirás como ejemplo A Miranda Y hoy en día Está colaborando Con la nueva camada Que Te puede gustar No te puede gustar Lo que sea Pero ellos se están cruzando Y Ale Componiendo constantemente Se está juntando Con los pibes nuevos Entendiendo las nuevas formas Los nuevos sonidos El nuevo lenguaje Y aportando también Lo que tiene él Que es una pluma increíble Y unas melodías increíbles A nosotros Que quizás tenemos Otro tipo de melodías Y otra forma De decir las cosas ¿Viste? Yo creo que El que es tu manager Debe estar en problemas Porque digo Tenés una persona Que tiene mil millones Pongamos un número general En el último año De reproducciones Tanto como artista Como gente que escribe Entonces Si lo pongo mucho a cantar Digo Pierdo lo otro Y si lo pongo mucho A hacer lo otro Lo pierdo cantando Y de gira Digo Tenés gente que te aconseja Y que te va ayudando En eso En tomar decisiones O vos también Tratás de equilibrar Esa balanza Sí, sí Tengo gente Obviamente Que tratamos De que el trabajo ese Sea lo más prolijo posible Pero yo también ¿Viste? Intento encontrar El equilibrio Y tomarme mis tiempos Para cada cosa Hay veces que siento Que me tengo que poner A escribir A mí me pasa Que todos los días Hago un tema casi ¿Viste? Me encuentro un hueco Hago canciones Y Realmente Tengo un muy buen problema Últimamente Que estoy teniendo Demasiadas canciones Y no sé cuál elegir Y también le estoy dando Empezando a dar temas Ya hechos a otros artistas Y eso Y Nada Ahora mi objetivo Creo que ya llevo Veinti algo Ahora de este año Nuevas Y mi objetivo Llegar a Cien canciones Para elegir el disco Ahí Y O la cien Para elegir para vos Sí, sí Cien canciones Para elegir mi disco De ocho canciones Así que nada Estamos probando Y aprendiendo De otra gente También como te digo Ir a componer Con el plan De la mariposa Con Valen Me da otra data Otro tipo de letra Y ir a componer Con Miranda También Empezar a usar Esos recursos Yo también Siempre me pasaba Que yo escribía Para otros Que está buenísimo Me encanta Pero también Empezar a sumarlo Para mis canciones Porque hay veces Que otra persona Te puede ayudar A decir las cosas De diferente manera Y mezclar Y mezclar el arte ¿Viste? Como esa parte El problema es eso Cuando tenés una Que está buenísima Decís Está buenísima Pero por ahí Le va a quedar mejor A alguien Y estás en la duda Si te la quedás Si la entregás Sí, sí, sí Hay muchas canciones ¿Viste? Que siempre están Como ahí en la disputa Que aparece No sé Hay una que hace Como dos, tres años Que no sé Ponele a Silvi Mi representante Me dice Esta, 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 esta Con Damiana Mato Y yo todavía No la siento ¿Viste? Y no la siento No la siento Y les digo Ya la voy a sacar Pero todavía No la siento ¿Y dónde escribís? ¿Tenés un momento En particular Que escribís Que estás inspirado En un cuaderno En una computadora ¿Dónde guardás todo eso? No, la verdad Que no Porque soy bastante ansioso ¿Viste? Cuando quizás Hay días muy lejanos Donde puedo controlar Mi ansiedad Si me pongo a escribir No sé Todo un verso Todo un tema Pero generalmente Me gusta como Ir al estudio Hacerlo Y irme Así como ya Últimamente Ya no me pongo Ni a grabar la armonía Ni a eso Como que Voy la voz principal Tiro y me voy Y que me pasen el tema Y que sea un tema nuevo ahí Pero me pone ansioso ¿Viste? Ponerme a escribir En mi casa Sabiendo que todavía No lo voy a grabar Me nubla ¿Viste? Digo como No, estará bueno No estará bueno Porque no sé Cómo lo voy a proyectar Después en el estudio Pero hay veces que sí Siempre tiro ideas O capaz que voy caminando En la calle Y se me ocurre algo Y me paro un rato Ahí me escribo una ideita Y ya queda A ver si te lo he mandado A tu grupo Viste que uno tiene un grupo Sí, bueno Tengo ahí En notas ¿Tenés? Ah, bien Yo tengo una pregunta Porque me llama mucho la atención Y cómo es tu proceso ¿Arrancás desde la letra? ¿Arrancás desde la melodía? Sí ¿Un balbuceo quizás? Sí, siempre es como Empezar a tirar freestyle Y melodías También la letra Creo que es Lo primordial Porque melodías Siempre van a salir Y se te van a ocurrir miles Pero Una letra que tenga Un distintivo A los demás temas Es como lo más Difícil de conseguir A veces, viste No sé Una palabrita rara A mí me gusta Como poner muchas boludeces ¿Qué es una palabrita rara? No sé En el tema de ayer Que En vez de De divino De decir divi Como cortar las palabras Claro Como cosas así Como jugar Después obviamente El corazón de la canción Es otra cosa Pero en el verso Viste como que me gusta Empezar a tirar Y decir Che, de qué quiero hablar El concepto Esto, lo otro O a veces también Sí, sale un freestyle Me gusta Ah, cómo suena eso Y listo Lo mando por Cómo suena Mira Extrañás la casa La famosa casa Donde estaban Con Roger Con Tiago Y con Lid Que Nada, fue en pandemia Fue un lugar donde nacieron Un montón de canciones Un montón de cruces Un montón de gente después Cuando se abrió Que fue a visitar Imagino que era una lógica Que hoy no sé Si se podía sostener ¿No? O sea Y hoy Hoy estaría difícil Por Por la dinámica De cada uno ¿Viste? Nos cuesta encontrarnos Ahora que Que estamos lejos A veces No sé Uno está acá El otro está allá Coincidimos poco Los cuatro Pero sí La verdad que se extraña muchísimo Más que nada La casa Estar cerca de los pibes Todo el día ¿Viste? Claro Como Como volver Y contar los problemas Contar los piolas Mostrar los temas Aprender juntos Poder ir al estudio Andar de acá para allá juntos Era algo que No sé si voy a Poder vivir de nuevo Con otras personas Y ojalá Que se dé de nuevo En cualquier otra parte del mundo O acá Con ellos de nuevo Sé que algún día Quizás va Va a volver a suceder No sé si de nuevo Un año y medio Como pasó En la casa Pero Sé que algún día Vamos a volver ahí A estar juntos Los cuatro Para mí tenemos que hacer Un proyecto De tipo Un gran hermano Cuatro días Cuatro días Y ahí A ver qué sale Pero la verdad Se extraña mucho Y siempre se recuerda Todo lo lindo Que pasó en esa casa Y Lo importante también De esa casa Ahora Venimos con un proyecto Demasiado grande Muy piola Que Que también va Va a ser otro Otro hito Para Para la escena argentina Uy Cómo me dejás picando Dale Julio Sos vos Yo no sé preguntar Un poquito más No me puedo contar Un poquito más No, no, no Ahí estoy forrogando No tendría que ni haber dicho eso Pero Por favor Un poquito más Escucha Mi pregunta es Ya vino un pez gordo A nivel internacional A tocarte la puerta Y decir Che, quiero que me escribas El otro día Salió un tema De Danny Ocean Y Alejandro Sanz Que Que escribimos con Danny Pero la verdad Que no Sí Me han pedido canciones Para artistas Muy grandes Y la verdad Es una locura La verdad Que a mí siempre Que digo Que me piden canciones Digo Llévenme a algún lugar Y júntenme con el artista Hacemos las canciones ahí Viste Es como No sé No me gusta mucho El plan de No, te pido una canción Y te mando Te doy referencia De tres temas De Daddy Yankee Uno de Karol G Uno de este No sé No me gusta hacerte un tema Como Como gasolina Entendés No quiero hacer eso Quiero que nos juntemos Y hagamos un tema de cero Pero Sí, sí Me han llamado Y ojalá este año Se dé más Porque también estamos Como en la búsqueda De eso Viste De ir a componer afuera Me interesaría Ir a componer Para el reggaetón De afuera también Y poder aportar ahí O poder aprender también Este año Quiero como Tener esos cruces Con otros compositores Para No te digo Alguien que te haya llamado Alguien que no te llamó ¿A quién te gustaría O así? Me gustaría Hacerle una canción A este Y a mí Yo Colaborar Hacerle una canción Tomar unos mates Tomar un vino Un whisky Lo que sea Siempre Mark Anthony Va a ser como Mirá Sí Sí Va a ser ahí Siempre Un pionero Un crack Admiro muchísimo Y siempre lo digo En todas las entrevistas Últimamente están saliendo Fotos mías De Mark Anthony Todos los días Que suben Los portales Los fans Todo Porque Hace 50 entrevistas Vengo diciendo Que va a llegar Y obviamente después No sé Como artistas así Demasiado grandes También Ricky Martin Me gustaría escribirle Y después Me gusta escribir mucho Para 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 mujeres A mí también Mirá Como Ese estilo Bueno Le fue Varias canciones Le fueron bárbara Sí Sí Bárbara Escuchá ¿Estás en pareja él? ¿Estás en pareja? No 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 La pregunta es que me va a hacer Sí Me pregunta Sí Aparte lo agarra así Con la guardia abajo Sí Bueno Recién estamos hablando Del tiempo Que Que estás De ocio Digamos ¿Te queda? Estos nueve días Que me faltan Siento que no me va a quedar nada No, no, no Eh Sí, sí Antes no me quedaba nada Ahora Hay días libres Que me pongo para Echar la bola Estar ahí En mi casa Tranquilo Hacer lo que me pinte Porque si no También es como Demasiado de todo Viste Todos los días Son demasiadas cosas Pasan cosas nuevas Todos los días Demasiada gente Demasiados estímulos Y hay veces que eso Te nubla un poco Viste Entonces como que Parar un ratito ¿Y en qué lo usás? Que cuando tenés Te digo Che, hoy Hay cinco horas Que te cerramos el teléfono No te jodemos Hacer lo que quieras Y no sé Me gusta ir a jugar al fútbol Organizamos partiditos También Ahora estoy empezando A ver películas Nunca fui de mirar películas Y eso no Bueno, necesitas Tipo vaciar la mente Y como también Y nutrirte de otras cosas Sí, volver un rato Viste Que siempre es como Demasiada programación Demasiado Pensar en las canciones Pensar en todo En programar En todo Y no sé Como hacer algo Que te corra un poco De eso también Después Me gusta mucho Ir a Lizzy Bien Ay no, cómo te van Pará, pará Me parece ¿Qué compras? No, no, no Ay por favor Tienes que hacer la policía Con vos ahora Es increíble Ah no Es que yo te Te acompaño tanto En esta ¿Vos también? Me encanta Me encanta Me encanta ir a pasear ahí Ver tornillos Ver cosas O sea, claro O sea, desde tornillos Hasta el lugar Donde vende comida Es como muy divertido Me gustan mucho Los supermercados Ver todo de colores Como que estén bien Estoqueados Y como comprarte Boludece Que no necesitas Yo ponerle No tomo spray No tomo gaseosa No tomo nada Pero mi heladera Muchas veces Está repleta De todos los colores De las De las gaseosas Para los invitados Y me gusta como No sé Comprar cosas Para tener en la heladera Y que haya variedad Y comprar boludeces Para, ¿y te das maña Con arreglos? No tanto Pasó el otro día Que me estoy armando Mi departamento Me mudé hace poquito Y tengo otra habitación Para cuando viene mi vieja Para invitados Ahora los pibes Todavía no la tengo armada Y los pibes se quedan a dormir Tiramos el colchón Ahí en el living Miramos peli Pero me estaba buscando Por Mercado Libre Estaba viendo las camas Y decía 300 lucas 350 lucas Con colchón Con todo Y digo ¡Uh! Digo, qué paja Gastarme para una cama Que va a dormir Otro una vez al año Me la armo Digo Pará, pará ¿No? No No Y voy bajando así Y encuentro una Que era cama Dos mesas de luz Y un respaldo Así hermoso O sea, todo junto 30 lucas ¡No! ¿Y te la compraste? Y digo Esta es la mía Está excelente Ay, Dios Y digo Algo tiene que salir mal No podía ser perfecto Encima Decía que llegaba el jueves Llegó el miércoles ¡No! Y como todo Todo medio raro Me llegan y eran Siete cajas Claro, había que atornillarla Toda Era una caja así gigante Llena de los clavos Los tarugos Toda la cosa Me puse a armarla Y a las tres maderas Abandoné Sí, claro Es un quilombo Abandoné Me hackeó la cabeza Y cuando viene Marian Que es un amigo Que me ayudó a armarla Que se da maña Para esas cosas Me dice Gordo Me dice Habías puesto tres maderas Nomás Y las tres pusiste mal Me dice No Pusiste la uno Con la ocho Y la ocho Con la catorce Me dice Ay, boludo Cómo quiero ver esa cama A ver cómo es No, no, no Y encima Me dice Yo te aviso Que no me voy a acotar nunca Y me dice Tiene las patas ahí ¿Viste? ¿Viste esa madera Que la haces así Y sentí que se va a romper? Escucha ¿Y qué boludo Este compraste innecesaria? La cama No, no Esa cama Hay gente que la abozar Cada tanto Pero O tenés algún fetiche Con algo que Viste, no sé Hay gente que se compra Miles de gorras Bueno Soy rada Aspiradora Bueno, aspiradora Él dice que se compra Muchas aspiradoras No se sabe La barredora electrónica Se compró Lo último que se compró ¿Hay alguna cosa Que te hayas comprado así? De tanto Porque viste Que pasa cuando uno Va a esos lugares Se tienta Porque estás Todo Y dices Ah, esto Quizás no lo necesitás Te lo llevas Mira esta juguera Claro Sí, yo me compro O cosas para la cocina O peluches ¿Peluches? Ahora bajé un poco La compra de peluches Porque Se está rehabilitando Sí, estoy en rehabilitación Con los peluches Porque me daba cuenta O sea Estoy empezando Estoy con mi departamento Y lo quise armar Un poco más maduro ¿Viste? Los peluches no iban Al otro Llegabas A mi anterior departamento Y era tipo Todo fue un copop Así en el En el medio Del living Y lleno de peluches Por todos lados Mi cama Estaba O sea Desde la almohada Hasta que terminaba Era todo peluches Una juguetería Sí, sí Era una juguetería ¿Llegaste a contar cuántos tuviste? ¿Eh? ¿De peluches? ¿Llegaste a contarlos? Y debo tener No sé Veinte Ah, bueno Está bien Para un bucho Está bien Pero son así Cien, cien Ah, grandes Claro Ya, ya Y dije Bueno, no Ahora me armé el estudio En otra habitación Y yo, bueno Capaz que los pongo ahí Viste Como para No terminar de soltarlos Yo me imagino Él pasando por un local Y dice Ay, mire Ese peluche No, no, no No voy a comprar No, no, sí Veo Paso muchas veces Viste Por un local Que tiene A mí me gusta mucho Marvel Y eso Claro Y en la vidriera Tiene una cabeza Así de Iron Man Y el coso de Thor Y lo miro así Y digo, no Está carísimo Y es totalmente innecesario Pero sé que algún día Voy a pasar Y lo voy a hacer miedo Lo voy a hacer miedo Ahora Sos de alguien Que por lo que nos dijiste ahí Como que Mirá bastante A la hora de comprar Como sos de mirar Y decidir No va a ser boleo Sí, sí, sí Decido bastante Como que Voy Voy ahí Pensándolo en el camino Viste ¿Qué compro ahora? ¿Qué compro? Cuando lleva taco Estuvimos hablando antes Que se iba a comprar la consola No lo hagas No lo hagas Porque te vamos a perder O sea Sí, sí Ya me la compré ¿Ya te la compraste? Ya me la compré Me llegó ayer Ahí está el problema Me llegó ayer Sí, sí, sí Ayer me compré todo Y me había olvidado Que no tenía zapatillas Todavía en mi casa Así que la tengo ahí En la caja Me pedían zapatillas Por Mercado Libre Oye, hoy Donde conectarlo No llegaba el cable Escucha ¿Y qué vas a jugar? ¿Ya sabes? Voy a jugar Uncharted Todos estos juegos Me los pasa Vic Ah, eres el dealer De juegos Sí, porque se la compró También hace como Dos, tres meses Y me va contando Cómo va viviendo Su experiencia Con la Play ¿Viste? Me dice Primero me compré El de Last of Us Me dice Ya ni enterado De la serie De nada No me entero De la serie De nada Soy un Me da pasca Cuando la gente Se junta En reuniones Y dice No, no Esta serie Sí Ah, y viste esta No, y viste esta Y viste esta Y yo digo No, yo me di las tres De Iron Man Ojalá 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 No, no De Marvel Que gil que soy Que vi eso Y nada Me dijo que está buenísimo El juego ese Que lo dio vuelta Y me lo quiere pasar Y el Uncharted también Y después bueno El FIFA Viste Para la juntada Con los pibes Pero espero no Viciarme tanto Viste Porque soy medio ¿Quién es buen jugador De FIFA? Buen jugador De FIFA Goncho Goncho es bueno Goncho juega bien Después Para mí No tiene que jugar Goncho Es como Va a jugar un picadito Y llamaba Messi No, bueno Juegué, mirá Bueno, no Es como Cuando jugamos Fútbol 5 Fútbol 9 Y cae Bernasconi Claro, no Yo decía No, claro ¿Qué más? Aparte Goncho Así uno que no se El Demen Tiene su día Que juega bien Claro Y después todo Viste Como que Depende el día Nos defendemos un poco Yo soy malísimo Soy malísimo El Demente estuvo En uno de tus videos ¿No? El Demente estuvo En Gatas En Gatas Sí ¿Cómo es eso ahí? ¿Lo invitaste? ¿Le dijiste de? ¿O te rompió más la bola De él? Che, quiero estar en un video tuyo No, no, no Yo le dije Le dije Le dije ¿Por qué le dije? Ah, por el hecho Sí, yo siempre Le rompo las bolas ¿Viste? Aparecen varios Varios de los pies Ahí en ese video Total Es como una cadena De comida rápida Puedo preguntar por ahí Ya saben todos Pero yo no sé Y me da curiosidad Puedo preguntar Sí, vos preguntá tranquilo Nada de su miedo ¿Les da miedo? Nada El 51 ¿Qué es el 51? Es por 51 Por área 51 Claro Y bueno, ahí tenés lo del espacio Que es el Y allá que hay un calamar Acá hay una medusa Una medusa Que la verdad que me Estábamos en un camp de Rugger Y cayó un tatuador Y no quería hacer menos que los otros Y me quise tatuar Y no sabía qué hacer Entonces entré a Pinterest Y empecé No sabía ni qué tatuarme Encima no sabía mucho De los tatuajes Ni de tener tan claro ¿Viste? No sé Ponele Te veo el micrófono Con la cadena ahí Y siento que tiene una personalidad Un trasfondo Ese tatuaje Pero yo me siento como Sí, igual no Mostrarle el otro tatuaje Que tenés Se tatúa a nuestro productor Promesa Mundial Imagínate Ya le chupó un huevo Sí, lo metí Y no me quedó otro Nada, me lo hice porque tenía que ver Con mi signo también Con acuario Entonces Ahora la pregunta es Parecía piola ¿Te arrepentís? No, no Del único que me arrepiento Pero que tiene un lindo significado Es de este Porque me lo hicieron chueco Y todos los días me levanto Y lo miro y digo ¿Qué es esto? Puta, salí de ahí ¿Qué es una calavera? No, no, no Es un alien Ah, un alien Tiene la cabeza torcida Sí, sí, sí Pasa que a él le gusta mucho Toda la onda ovni Viste que hay una cosa Que siempre decimos acá Que siempre aparece El video del ovni ¿Viste? ¿Alguien va a filmar bien Alguna vez eso? No, no, no Son tremendos No, no, no Dale, boludo Ya hay buenas cámaras Todo el mundo tiene buenas cámaras Con un hipon ahí Dale Gracias por venir Que te vaya bárbaro ahora En el show Gracias Y bueno, en el disco Hace 50, ¿no? Haga 100 canciones No te mates Vamos a hacer 100 Vamos a hacer 100 Vamos a hacer 100 Vamos Y lo tenemos que presentar el disco Dale Y cuando vayas a Lissi Llámame Vamos juntos a Lissi Una entrevista en el Lissi Todos los míos Ojo, eh Con FMK Hacemos una entrevista Con el carrito Yendo por ahí El formato Entrevista en el Lissi Comprando Viendo que compra cada uno Ay, qué lindo formato Te entrevisto yo ahí Claro, claro Y inauguramos con FMK Y después, bueno Yo, el arreglo es Que le vamos vistiendo la casa Con cosas Claro Tipo Eh, gracias por venir Y bueno, muchas gracias Espero que FMK Aquí en Crossover Que le vamos a ver Que le vamos a ver